Lo que a mí me llama la atención es que de vez en cuando muestran una carita como que no le causa gracia. Ahí está, mirá. Esperá, esperá, esperá. ¿Cómo así? ¿Por qué hace ese gesto, linda? Porque si lo dice por mí me da totalmente igual. ¿Pero por qué? Porque me da igual. Pero nadie ha hablado de usted, no le digo por usted. La única cara que están mostrando es la mía. ¿Está molesta? ¿Yo? ¿Por qué? No, le pregunto, no sé, no sé, porque estamos bailando, hay mucho color y usted está muy molesta porque estamos conversando con la profe. Yo estoy más feliz que nunca, la verdad. Sí, sí. ¿Yo estoy aquí? ¿Dónde? ¿Yo estoy aquí? ¿No querrá que le preste mi top también? No sé. Yo estoy aquí y estamos bailando. ¿Así quiere arrancar el carnaval a usted? Sí, estoy mejor que nunca. ¿Por qué? Porque estoy feliz, estoy bailando, estoy disfrutando, quemando calorías, lo que a mí me gusta, nada más me importa. No, 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 si lo sé, yo lo sé que usted está mejor que nunca, desde acá se ve muy... Para empezar, no estoy conversando con usted, disculpe Felipe, estoy hablando con José. Va a disculpar. Ay, 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 en estos casos, ¿qué podría hacer yo? ¡Sigamos bailando! Voy a... Voy a seguir, voy a seguir porque el show debe continuar. ¿Qué va a pasar? Oye, ¿alguien trae una tijera? Quisiera enseñar a usted. ¿Quiere enseñar a usted? Yo la verdad puedo bailar y hacer lo que usted quiera. Perdón, perdón, perdón que interrumpa esta linda charla. ¿Tiene algo en los oídos, linda? Compadre. Voy a ir a ver si la profe está lista. Linda. Profe. ¿Por qué, por qué me ponen estos apretos ustedes? Pero yo estoy tranquila, José, sigamos bailando que el show tiene que seguir. Yo quiero seguir bailando y ustedes sigan lo suyo que nosotros seguimos en lo nuestro. ¿Qué dijo? Que no la escuché porque estaba pendiente la profe. Perdón. No, tranquilo que no dijo nada. Perdón, perdón, perdón. Perdón, disculpa, disculpa. Entonces, si no escucha bien la vez en los oídos o no se mete a charlas ajenas, José. ¿Por qué tiembla? Me agarra la mano y tiembla. ¿Por qué está molesta? Porque estoy cansada. Estoy bailando, estoy agitada. Por eso, nada más. ¿Qué le dice, Felipe? Que no se enoje. ¿Qué pasa, Felipe? No, no, no. Le estaba mirando el pelo. ¿Cómo? No entiendo qué pasa aquí. A ver. Linda. Felipe. ¿Qué cosa? ¿Qué le están dictando? ¿Qué pasa, Felipe? Felipe, ¿qué pasa? ¿Ah? Madre, ¿qué pasa? Que le dije que se ve muy linda ahí. Ok. Pero se está enojando, Felipe. ¿Ah? Se está enojando. A ver, yo estoy trabajando. Venga, para acá, profe. Yo... Por la sombra, amigo, todo ahora. ¿Cómo lo dice? Ay, 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 ay. ¡Feliz Pao! Vení, vamos a bailar. Ok, ok José, tome el mando Ok, profe, ¿está lista para bailar? Lista Perfecto, señoras y señores Comenzamos, o arrancamos, o continuamos Ay, ya me chipe, no sé por qué Pero bueno, continuamos con la Zumba Baja ya ya y Señoras y señores, vámonos a una pequeña Bouse